Ya está arreglada, usted no necesita arreglarse, aquí está mi amiga, vea, mi amiga, usted no necesita arreglarse si usted está arreglada. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está el negocio? Bien, gracias a Dios. A usted le va a ir muy bien aquí, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Todos los días está aquí? No, de lunes a sábado. ¿Ah? De lunes a sábado. ¿Y los domingos no? No, los domingos de estancia. ¿Y este negocio es suyo? ¿Qué no más vende aquí? Hamburguesa, tortillas, de chubo, plarepa. ¿Y a dónde está ubicada? En Larissa de Iguanavista. En Machala. En Machala, en la ciudad de Machala. ¿Cómo es su nombre? De América. Oye, pues usted es una reina que no ha enviado Venezuela para acá. No, no. Usted ha sido reina de... ¿De qué parte de Venezuela es usted? De Caracas, la capital. ¿De la capital? ¿Usted fue reina de Caracas? No. Pero sí puede participar en algún arreglado. No sé. ¿Ah? No creo. Vea, mujer trabajadora, guapa. ¿De casada? No. ¿De casada? No. ¿Y dijo que no dijo? No tampoco. ¿De casada? ¿Y se puede meter carpeta o no? No, tampoco. ¿No acepta carpeta? A veces. Pero aquí no lloviera usted lo pretendiente. Claro, pero aquí no se consigue nada bueno en esta zona. ¿En esta zona por qué? ¿Sí, pues? Sí, pues. Dios le tiene algo bueno aquí en el Ecuador a usted. A lo mejor en el Ecuador sí, pero aquí en este sitio no. ¿Por qué en este sitio? Porque lo que hay es licorería, discoteca. Pero bueno, yo no tomo, vea. Puede beber, puede venir un hombre a verla que no tome. Yo no tomo. Ni fumo. ¿Ah? Bueno, por salud eso es bueno. No, por salud tampoco no tengo esa clase de visa. Oye, ¿qué nomás hace usted aquí, niña? Comida. ¿Pero qué clase de comida? Comida venezolana, las típicas de Venezuela. Arepa. Arepa y cachapa. ¿Y qué? Cachapa. ¿Qué cachapa? Es un plato típico de Venezuela. Se hace con choclo amarillo. Ah. Se muele y se hace una tortilla. ¿Y también hace choclo de yuca? No, eso no. ¿De qué hace? De choclo nada más. De choclo. Ah, ¿y cuánto vale eso? Depende del relleno. Ahí es de los 50, dos dólares, dos 50. Oye, pero usted solamente, ¿ayer en Venezuela en que trabajaba? Administraba el negocio de mi papá. ¿Y su papá dónde está? En Venezuela. ¿Se quedaron allá? No, yo con mi mamá acá, mi papá está amaneciendo. ¿Era su mamá? Sí. Ah, che, guapa el señor. Ah, está. De ahora mismo sale un buen pretendiente aquí con plata. Para que la saque de aquí. Yo no busco eso. No sé que no busque la plata, pero... Pero la belleza trae los billetes. Yo tengo dos años y medio aquí y sigo trabajando por mi cuenta. ¿No has tenido pareja? No. ¿Pretendientes bastantes? Sí. Ah, che. Pero yo no le paro a ninguno. No le paro a bola. Así me gusta. Está bien bonita. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Gemini. Gemini. Gemini qué. Un saludo a todos los seguidores de la página Mario Cabeza del Team. A ver, mirando acá. Un saludo. Me zapito. Pero diga, un saludo a todos los... Un saludo a todos los seguidores. De la página Mario Cabeza del Team. De la página Mario Cabeza del Team. El Team. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Va a vender. ¿Cuánto vende todos los días aquí? ¿Cuánto hago? ¿Cuánto vende? ¿Cuántas tortillas? ¿Bastante? Ah. Depende. Hay días buenos y días malos. ¿Pero qué negocio de usted? Sí, es mío. Se llama El Sabor de la Chamba. ¿Cómo? Se llama El Sabor de la Chamba. ¿Y qué tiempo tiene aquí? Aquí vendiendo un año ya. Un año, ah. Yo sé que a usted le va a ir bien. Le va bien. Gracias. Se vende todo. ¿Sí le he comprado a mis amigos? Sí, ya me he comprado. Ay, chévere. Acá, vea, está mujer guapísima. Guapa. Esta mujer linda, hermosa. Aquí está el negocio. Aquí está hamburguesas. Hamburguesas. Aquí está. Aquí en Puerto Viejo. Aquí está la mamá. Hola, señora. Buenas noches. ¿Qué calle es esta de aquí? ¿Qué calle es esta? ¿Qué calle es esta? Tarita de Buenavista. Machala. ¿De qué hora quedó de trabajo? De seis a doce de la noche. De seis a la tarde, doce de la noche. Miren cómo está la noche. Cómo está que hierve. El sabor, el sabor de la chama. Vean cómo están los galarispos amontonados por aquí. Todo bien. ¿Usted se ha comido aquí en de la chama? Sí. ¿Qué le parece? Es rico. ¿Quién? ¿Ella o las tortillas? Las dos. Aquí también. Otro. ¿Usted se ha comido aquí en de la chama? Primera vez que vamos a comer, madre. Primera vez. ¿Usted? ¿Ton buena? Dos, un thai. Esta es la esposa de Arianita. La esposa de Arianita. La esposa de Arianita, che. No es la esposa que le pega a la mujer. No es la esposa que le pega a la mujer. Es el Superman. Es el Superman. ¿Qué fue, ñaño? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Pasa algo? ¿Qué fue, ñaño? ¿Pasa algo? ¿Todo bien? Un admirador.